Yeah, yeah, Problemas Social, Problemas Social, aquí en México y Arjenmeina En esta vida sobran las palabras, la respuesta de hoy no son las armas, la gente sufre El futuro se corrompe, es como un vaso que cae y luego se rompe Esta vida es muy difícil para todos, vivimos en un mundo sucio y lleno de lodo Puede que ya esté todo perdido, pero es por toda la maldad que en este mundo ha vencido Esta sociedad aún tiene oportunidad, hay que vivir en armonía, paz y la unidad A lo lejos veo aquel niño que un día conoció el mar, ahora vive de armas, maldad, mundo infernal El problema social, es algo que se puede cambiar La gente anda sufriendo, y esto pasa en Argentina y en México El problema social, esto debe terminar, los ladrones en la cárcel deben acabar México, Argentina, la sociedad no está perdida, pero debemos buscar pronto la salida La sociedad está perdida, este país no tiene más salida Solo se ve sombra en toda la Argentina ¿Cuánto tiempo más deberá pasar, para que este país logre avanzar? Ojalá que haya más igualdad, si no es político, por una vez dejen de afanar Lo pobre que hay, mucha inseguridad, que estos chorros ya no roban por necesidad Te matan por 20 pesos, son capaces de volarte todos los sesos Estos son pensamientos, sentimientos, que vienen desde adentro Los adolescentes están en cualquiera, muchos ya han dejado la escuela Necesitamos un cambio, me siento un pibe en peligro de extinción Y por eso canto esta humilde canción Ellos tienen que cambiar, dati y tu, que nos espera en el futuro Gente que se desespera por fumar un pucho La sociedad se está perdiendo, pero todavía, estamos a tiempo El problema social, esto debe terminar, los ladrones en la cárcel deben acabar México, Argentina, la sociedad no está perdida, pero debemos buscar pronto la salida El problema social, es algo que se puede cambiar La gente anda sufriendo, y esto pasa en Argentina y en México En nuestro país, tenemos muchos problemas México y Argentina, compartimos las mismas características México, por favor del gobierno, pónganse las pilas Mucha gente sufre, queremos más igualdad, queremos un cambio Queremos que escuchen a la voz del pueblo, a nuestra protesta Que solo está hecho con un micro de mierda Y espero que llegue a sus oídos, para que cambien las cosas Y no se hagan los giles